Más, veis! Más, veis! A donde te pierdes, piensas tu cariño La verdad que no hace falta es para ganar con tu dedo Me levanta en el caballo en los pies y el favor Más, veis! Y no se me cuesta Te con ganas, olvides de llamarte Tengo sentimientos olvidados de que no te lo quedo Yo lo paso por tu casa, te llamaste el caballo No mates con el culo No te pierdas tan chula, te olvidabas Mi compadre eres de la misma parte, no te despegaste Regas otro veinticuatro, porque no te puedo hablar Yo lo paso por tu casa, te quedo sin nadar Ya estoy más tarde, a traje de jata Te perdí linda nariz Y el corrido estoy de rato Por ti take me deportiva Porque agarro la parra Y no sé Y tú en las gana ¿Ves? Y tú en las gana Le quiero de vos El día sé cortero No sé qué chico Sin ti No olvidarte No puedo Gracias por ver el video.